¿Qué es el Judo de la Academia Nuevo Miao? ¿Qué es el Judo de la Academia Nuevo Miao? ¿Qué es el Judo de la Academia Nuevo Miao? ¿Qué es el Judo de la Academia Nuevo Miao? ¿Qué es el Judo de la Academia Nuevo Miao? Son trabajos básicos, trabajos de ejercicios para que ellos puedan mantener el cuerpo en movimiento constantemente. Junto a la Municipalidad, al Intendente, el objetivo principal es tratar de noquear a la discriminación.